En estas 40 fracciones podrían estar los 1.400 millones de colones que se juegan el próximo domingo con el gordo navideño. El ambiente ya calienta en San Isidro del General, precisamente usted todavía tiene la opción de ser millonario. Recuerde que cada uno de estos pedacitos tiene un valor de 1.750 colones. Si usted se gana, se pega uno, ganaría 35 millones de colones. ¿Qué dicen los vendedores? ¿Cómo ha estado esta venta? Escuchemos. Esto no calentó y culpable de eso, quien tiene la culpa de la misma junta, por haber creado tanto sorteo, eso es lo que tiene más que nada molesta a la gente. Y por lo que ha pasado en otros años, que todas las series las han puesto a jugar, deberían eliminar las que no se venden. Bueno, gracias a Dios muy bien, ahorita, a partir del miércoles para acá se ha movido mucho la lotería, a pesar de que la semana pasada estuvo un poco baja la venta, la gente hoy ya para estos momentos anda buscando muchos números, ya sean bajos sobre todo, pero gracias a Dios se ha movido muy bien hasta el momento, digamos hasta el día de hoy. Bueno, empezó un poquito frío, pero estos últimos días sí, la gente se ha soltado un poquito más a buscar los numerillos bajos y los aguisotes que cada uno trae, más ahora que la prensa ha sacado ahí el tal de 89 y que va a salir en 9 y que el par de 4, entonces como que la gente ya se tiró la calle, como todo buen costa de emergencia, última hora a comprar su numerito. Y es que precisamente como buenos chicos, como decimos, muchos se han acercado a comprar el pedacito prácticamente ya al sorteo el próximo domingo. Domingo, ¿qué números precisamente buscan estas personas? Escuchemos lo que nos indicaron. Compré 25, que fue con el que me hice millonario, en enero del año pasado, este año que pasó, no este que está pasando, con ese me hice millonario. ¿Y el que se pegó? 10 millones, ya para mí es millonario, ¿no? Y ahora toca la suerte otra vez. Sí, la vuelvo a tocar, llevo el 25, pero mis números han sido 41, 51, 50, y el 30, que es el que más ha jugado en Navidad. ¿Ya los tiene todos? Ya los tengo, tengo 20 pedazos para esta Navidad. Sí, yo creo que los llevo aquí en la bolsa ya, sí. ¿2.400 millones? No, no tanto, lógicamente, no tengo tanto para comprar, pero sí, llevo un poquito ahí. ¿Qué, cómo, qué número se lleva, por qué razón? Bueno, yo es que siempre, por lo general, siempre juego el 15, el 05, el 30 y por de 3. Ah, el 44, no sé, le gusta ese número a él. ¿Y usted por qué no juega? Ah, porque yo casi no me gusta jugar. ¿Ya tienen lotería para el domingo? No, no he comprado. Bueno, y si usted todavía no ha comprado un pedacito, un entero del gordo navideño, lo invitamos para que este sábado y domingo también se acerque a lugares como el Mercado Municipal de Pérez de León, donde están ubicados los diferentes puestos de lotería. Así que ya lo sabe, 1.750 colones la fracción, y usted podría convertirse en un millonario más de este país. Gracias. 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 Gracias.